Las niñitas estaban en sus camitas, durmiendo, o sea, no durmiendo, tratando de quedarse dormidas, pero si se mueven, hablan, sacan un pie para afuera, eso amerita un castigo. Y las arrastran a esa sala y las niñas suplicaban que las dejaran, que las dejaran, no por favor, y las arrastran, no por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuentes, cortes, porque de lo debajo de la ciudad, y la gente acelera comenzando la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 Fue solo por Imposición Tu eres libertad, tu eres chist Que el camino tomar Detrás, bombarde, llérete ¡Pulicidad! Tu eres que amar a la adolescente Yo soy yo, no soy consciente Quiero ver que nuestra opción Me parece ser que el barrio no es tu mente Nadie cree Tu propio camino Contra la violencia Tomar Placido Pero no鏟 Ni, ni, ni Tu vamos a dejar No tiene tan vidrios